¡Suscríbete! 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 Si no se manda la patrona Si tienen unas peticiones Como las muchachonas aquí la reina Necesitaron la china de los corridones Nuevecitos 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 Iban tomando cerveza Un compañero le dice No se llenaba pañoneta Un beso sonriendo dijo ¿Por qué son las detalletas? Ya se quita el salado Luzieron dos R15 Allí quedaron diez muertos En el milo del aumento Quisiera que fueran cuentos Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Al héroe enamorado Practicando con su novia Él estaba respirado Con todos los balas certeras La vida le arrebataron Tú vas a ser mi testigo Con todos los balas certeras Cuenta la zona Los tiros Allí quedaron diez hombres Todos los tiros 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 Cuenta la zona Tu que lo viste pasar Recuerda que el abierto No lo podré olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta irme acá Un rápido Ay, qué apariente va El Humberto Pintero Ya, ya si Un... 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 Compacete Ponga ese coro corriente, tómalo, tómalo Tómalo Ponga ese coro corriente, tómalo, tómalo Gleilas Ale, ale ¡Gracias! 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 Más que confesar que ya no puedo soportar Estudiando sin odiar porque respiro por la herida Hasta entre nos quiero que sepas la verdad Yo trato hoy a recordar que nada más que confesar Que estoy odiando sin odiar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hasta entre nos quiero que sepas la verdad No sabiendo, no sabiendo que le iba a costar la vida Cuando llegó la guardada hace baile de sorpresa Las piratas se le dieron con un rifle en la cabeza Yo pa' el camino a ver quién lo conocía Yo no soy yo, Rodate, yo me llamo Juan Mejía Comandante, Viralino, yo te salvo No más quiero que me dirás otra gamba y otro ultrado No pasó por San Juan, ahí le dice a su querida De la soledad, me jodíame y dame la vida Si somos padres de alino, que pesares tan cabrales Si nos diera libre alino, nos pensaremos ser reales Si somos padres de alino, que pesares tan cabrales Si somos padres de alino, que pesares tan cabrales También te le dieron el cargadero Y mis muchachas bonitas ya no gastarán dinero Vuelvo a repetir el verso por si lo dije al revés Ya murió lindo, Rodate, en la vida de querer